Vecina, llevo el sodero a ver quién me va a comprar. Pinceles, brocha, pintura. Ay, Rosita Viejo, puede ser... Cinco litros de pintura Rosita Viejo. Pregunta, señor Schmutzig. ¿Vamos a pintar la sodería de Rosita Viejo? Es para lapicito y menos cuestionamientos. En castigo te vas al supermercado. Anotá ya, anotá ya. Leche entera. Leche en polvo. Leche condensada. Dulce de leche. Leche descrepada. Gracias, Gigi. Si no, no sé cómo hubiéramos montado esto. Comprimiste justo. ¿Quién es que no voy a estar dándole una mano a ustedes? Son mis amigos, no somos amigos. ¿Qué? Viejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Con qué? Pasa que estamos tomando un poquito de respiro, ¿no? Después de tanto trabajo. Respiren mientras laburen. Va. ¿Por qué no se va un poquito a la mierda? Perdón. Jefe, me voy a una escapadita a ver a Cece y vendo. Muy bien, por eso de jefe estás aprendiendo, Gigi. Ahora, las visitas personales. Fuera del horario de trabajo. A la hora. Ah, bueno. Bueno, bueno. Toallas femeninas. Pan de salvado. Pan blanco. Pan de... Listo. Se acabó. No entra más. Se me acabó la hoja. Basta, no la noto más. Tengo la mano así que me tiembla. Mirá. Se acabó. Lo que no entra, no entró. Ok. Ok. No entró. Perfecto. A ver. Contame un chiste. Haceme reír. Haceme reír. Qué buena idea. Tengo un chiste bárbaro. Te va a encantar. Contame, contame. Resulta que hay un rusito, chiquitito, peticito, hablando con una gorda ridícula y le dice Divertite sola, schtickfleisch mitoin. ¿Quién te cree que sos? Madame Cusack. Yo soy contador de cuentas, no contador de chistes. Y se acabó acá. Se terminó. Me cansé. ¿O vos te crees que tenés autoridad alguna? Yo esto lo hago y me lo banco por Alberto, por los muchachos y para no remar contra la corriente. Pero me cansé. Se acabó. ¡Cabó! ¡Está listo! ¡Muy bien, Lili! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé, yo de verdad que... No sé, lo veo mal, ¿eh? Yo no le creo nada, Elsa. No le creo nada. ¿Qué querés que te diga? Para mí es otro invento de los de él. Es un mentiroso. No sabés la imaginación que tiene. Bueno, escuchá una cosa, Inés. Acá la que tendrías que desconfiar soy yo porque fui la engañada durante 15 años. Pero esta vez le creo. Está bien y es lógico que le creas porque siempre le creíste. Porque vos te casaste con un hombre sincero, ¿no? Yo me casé con un farsante. No me casé, me enamoré de un farsante. ¿Cómo le voy a creer? ¿Cómo le voy a creer? No, no, está bien, Inés. Igual, de todas maneras, te digo, mire que no me importa proteger a Sofía, ¿no? Sí. Perdón, ¿de qué querés proteger a Sofía? ¿Se siente bien? Sí. En realidad hay cosas que no recuerdo y eso me angustia mucho, ¿no? ¿Quién sos en mi vida, vos? ¿Ves? No sé quién sos, sin embargo, estoy totalmente convencido que hay un lazo demasiado importante que me une. Yo sé que tengo otra hija. ¿Otra hija? Que hace mucho tiempo que no veo. A vos te viene el hospital la última vez. En realidad, de tu infancia recuerdo pocas cosas. Pero sí hay algo que me preocupa. Son esos ojos tan tristes. Muy tristes. Hoy, Nás. Hola y todo. Moni. Hola. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Seguro, Púpele? Sí. Pero, qué día nefasto este, qué día nefasto. Yo, por ejemplo, viniendo acá a la ferretería, a mí me gustaría venir a traerte flores, a traerte cocletna, a decirte que sos linda como la luna. ¿Y a qué vengo? Con esta lista vengo de compras. Que me tiene de nene de los mandados ese gordo chata. No les compro nada. Eso voy a hacer. No les compro nada. Es un desastre. No hay un mango aparte. Por favor, basta con esto. No se sostiene más. Tiene que venir a poner orden. Tiene que venir a poner orden. Perdón, yo dejé a mi hombre de confianza. ¿Qué me está diciendo, Sailor? Entonces es verdad. ¿Qué? ¿Qué es verdad? Este buen hombre le firmó un papel a Raúl dándole pleno poder en la sodería. Y ahora es un desastre. Se está cayendo a cacho en la sodería, Moni. Y no se puede hacer nada porque tiene el papel. ¿Hice mal? Sí, hizo mal, Hipólito. Hizo mal, claro que hizo mal. Salo, por favor, vayan ya a la sodería. Yo no puedo salir porque Miguelito está en la plaza. Lo mandé a la plaza. Así que por favor, ocupate, Salo. Vayan ya a la sodería. Listo, dalo por hecho. A ver lo que necesitaba que vos me digas. Ocupate, ya te escucho. Estrumpete la capita. Usted viene conmigo. ¿Ah, yo voy con usted? Dátelé. Apóyese en mí. Sí. Va. Allá voy. Toma distancia. Sí. Por acá. Por acá. Que moleste, ¿eh? No, pero no es nada. ¿Qué estás haciendo vos acá en lugar de ir a deslomarte en la sodería? No, porque Raúl está con sede y me pidió una cervecita fría para él. Ah, bueno, si es para Raúl, vaya, agarre la cervecita y raje para la sodería. Disculpa, Leonardo. ¡Chillito! ¡Hola! ¡Ese sí, cómo estás! ¡Epa! ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué beso? Es una amiga. No, 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 no. No, 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 no. Va. Le pide una cerveza a Raúl. Va, prepárales un sanguchito de jamón crudo. ¡Ech! No me saqué de la heladera, ¿eh? Atentí. 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 Jamón crudo con manteca. Como les gusta el embutido, ¿eh? El embutido, todo. Queso de cabra, así. ¿Qué? Perdón, servilleta trae, querido, ¿eh? Va. ¿Está bien todo esto? Las servill... ¿Viste? Ahí tiene servilleta, le envía con la manga, va. Sí. ¿Qué? Una carta de despedida. No. ¿Cómo despedida? Y sí, es lo mejor para los dos. ¿Por qué? Además volvaste a esa Fabiana, pícaro. Ocúpate de ella, ¿sí? Lo nuestro fue un amor de verano. Un lindo amor de verano. Eso es una fenómena. Ahora podemos ser amigos. Siempre, siempre. Te quiero mucho, ¿sabés? Eso es una fenómena. Bueno, y eso es, Anita. Claro, sí, ¿no? Viste que, qué sé yo, que Sofía tiene así tantas responsabilidades, ¿no? Que el nene, su profesión, ¿no? Que, bueno, procuramos no cargarla más con cosas. No. Sí, lo que pasa es que estuvieron hablando todo el tiempo como en plural. Y no entiendo por qué. Bueno, porque hablábamos de Sofía y al hablar de Sofía, bueno, yo hablaba de vos. Porque como mamás, ¿viste? Nos preocupamos tanto ella por Sofía, yo por vos. Claro. De guiarlas y de eso hablábamos. Claro, sí, claro. Por ejemplo, ¿viste que yo estoy trabajando, que nos vimos, no? Y bueno, y ahora seguramente me va a tocar una guardia en Navidad y yo no voy a poder pasar la noche buena con mi nieto y con mi hija, imagínate. Sí, eso no está bueno. Igual, estuve pensando yo que me encantaría pasar Navidad con Sofía. Claro, sí. Y bueno, obviamente está todo bien con vos, no, mamá. No hay problema. Bueno, ya lo vamos a hablar eso, ¿sabés? Mire, usted mismo, fíjese, dése cuenta. Estas son las ventas y han crecido considerablemente. Pero, ¿sabés lo que me está diciendo usted? Por favor, se ha vendido diez veces más que el mejor día desde que existe la sodería. Por favor, quiero que lo vea usted. Ya lo vi, son las fiestas, hipocampo, son las fiestas. Pero qué fiesta, salame, qué fiesta. Este es el hombro bien puesto, loco, laburo como corresponde. Vos, está bien, pará. Eso puede sumar, pero acá el tema es otro. Pará, zapato, pará, zapato. ¿Qué otro, qué otro tema? Esto es el laburo como Dios manda, hermano. Acá estos vagos, si uno no le está encima, no laburan. Es así. Vos me hace reír los veintim, ¿sabés? Acá el tema es otro. Acá el tema es que están agotados los muchachos. No dan más. Y les voy a decir una cosa. Cuando venga Alberto, se va a pudrir mal esto. Se va a pudrir mal. ¿Por qué? Porque no cobraron los aguinaldos. Porque están laburando el doble. No tienen tiempo para comer. No pararon para comer. Pero, querido, come un sanguchito de chorizo en la raría de cada vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay trabajo, Ceylon, cuando hay trabajo hay que ponerle el pecho. No sacarle, todo lo contrario. Ahora se está vendiendo más que nunca. Muy buen trabajo, lo felicito. Bien, bien. Usted me hizo así, patrón. Usted me hizo así. Bueno, bueno. Yo soy suyo, soy suyo. Bien. ¡Hipólito! ¡Hipólito! ¡Hipólito!